Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que me critican, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final Todos me amarán Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella Caminé hacia la puerta, escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y me miran, la noche ya no era oscura, era de lentejuelas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!